5 minutos, ahí donde está, no se mueva, simplemente te sientas ahí donde estás, ponemos nuestra espalda recta y simplemente empezamos, tranquilizamos nuestro cuerpo, respiramos solamente por la nariz, suelta tus hombros, deja caer tus brazos y piernas y simplemente unos minutitos para regresar aquí a la hora y generar la motivación para esta jornada que seguimos en nuestras prácticas de meditación, enseñanzas, yoga, descanso, alimentación, introspección. Gracias. 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 Ahí en la página 27 de su material de lectura. que es en los párrafos finales del Satipatana. El Buda establece a sus monjes que estaba él platicando con ellos. Estaba en el cotorreo con ellos. El Buda cotorreaba mucho. Y a veces tenía. Y a veces tenía cierta utama el Buda tenía a veces la... Si ustedes ven la historia de cierta utama el Buda. Se van a dar cuenta que muchas veces el Buda se quedaba callado. Y sus discípulos eran los que daban las enseñanzas. Principalmente Sariputra y Ananda. Que eran los dos grandes amigos de Siddhartha Utama el Buda. Y él se quedaba sentadito. De hecho, uno de los sutras más importantes que algunos de ustedes ya han estado hasta en retiro de este sutra. Que es el Sutra de la Gran Perfección. O el Sutra del Gran Corazón le llamamos. No lo da Siddhartha Utama el Buda. Lo da precisamente Sariputra. Pero en esta ocasión pues él sí está platicando directamente con la gente. Y dice allí, si leen los últimos párrafos. Dice el Buda ahí que practicar el Satipatana. Dice que es el camino directo de purificación. Que es la superación de todas las aflicciones. Y a mí me encanta cuando dice, y del llanto. Los seres humanos en general, no lo digo que haya dos o tres excepciones, pero en general lloramos mucho. Y no tienes que llorar así en términos de lágrimas. Sino en términos de tu corazón. Tenemos muchas experiencias muy tristes. Porque en nuestro mundo nunca se adapta a nuestros deseos. El mundo nos da muchas frustraciones y nos da mucho dolor. Cuando perdemos a nuestros seres amados. Cuando tenemos que cambiar de trabajo porque nos corren. Estamos felices en nuestro trabajo y de pronto lo perdemos. Cuando no encontramos trabajo y necesitamos pagar deudas, tenemos tarjetas. Y si tienes hijos, pues peor todavía. Que tienes que mantenerlos y cuidarlos y pagar doctores. Entonces, nuestro mundo samsárico es un mundo muy triste. Entonces aquí el Buda nos dice, si practicas la atención plena, si practicas el mindfulness, vas a dejar de llorar. Es muy buena. Por tanto que ya uno quisiera ser feliz, pero ya dejar de chillar es una buena ventaja. Interesante. El Buda hablaba mucho del llanto. Bien, bien. 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 Bueno, pero eso es. Y después dice, parecese de dukkha y descontento para realizar el Nisbana. Dukkha es un concepto que se traduce malamente como sufrimiento. Pero dukkha quiere decir más bien malestar existencial. Todos para el budismo, ahora para la psicología budista, todos nosotros experimentamos mucho descontento. Descontento quiere decir no estar satisfecho con lo que eres, con lo que tienes. Y más nuestra cultura, nuestra cultura, bueno, por un lado latina, pero al otro lado judeocristiana, nos hace creer mucho de que somos personas deficitarias, que somos personas imperfectas y que siempre nos falta algo. Y en el mejor de los casos, te hace creer que te sobra algo, ya unos kilos de más, ya sea que necesitas crecer más, que necesitas quitarte una cosa, quitarte lo otro. Pero nunca estamos en el punto de satisfacción plena. La atención plena trata fundamentalmente de que cada uno de nosotros logremos sentirnos completos, suficientes y más que necesarios. Y esto es muy importante en nuestra práctica de meditación, el poder superar estas culpas que tenemos de lo que somos, el poder solventar esta idea que me falta esto para ser feliz, que me falta esto para estar bien, que me falta lo otro. O que me sobra esto, me sobra lo otro, me sobra esto, tengo que quitarme esto, tengo que quitarme lo otro, tengo que quitarme esto de acá, porque no me siento… Toda esta idea de que somos imperfectos, deficitarios y a veces sobrados. Y dice, Duca más bien hace sentido en términos de… A veces tú puedes estar en tu sala, muy padre, más ahora, ¿no? Viendo una hacer un Netflix padrísimo, sirviéndote una Coca-Cola llena de hielo y unas palomitas con mantequilla riquísimas. Y está toda tu familia bien y tú estás bien también. Y de pronto sentimos así que… Ay, chico. Ay, chico. No sé, aunque todo… Yo le llamo el descuadre. Estamos como cuando hay temblores y tus cuadros de tus casas se mueven, ¿no? Y tienes que ir a mover cada uno y volverlos a poner a su lugar cada cuadro. Así estamos nosotros, estamos como descuadrados. Nunca estamos bien ajustados a lo que estamos haciendo, a lo que somos y a lo que te está pasando. Siempre hay una disconformidad, siempre hay un descontento, como es aquí el Buda. Siempre hay un desencuentro entre tus estados mentales y las experiencias que estás viviendo. Y a eso le llamamos Duca. Y Duca obviamente puede ser una sensación muy finita de un malestar ahí muy sutil, hasta un dolor inmenso, ¿no? Cuando perdemos un ser amado, o nos dan la noticia que tenemos cáncer, o nos dan la noticia que nos vamos a morir en seis meses porque no está la enfermedad. ¿Quién sabe, no? Tenemos muchos. Las escalas de Duca son muy grandes, son una cosa pequeñita, hasta un dolor inmenso, pues. Que te quiebras la mano, que estás cocinando y chac, te llevas un pedazo de tu dedo y ya… Todo eso es Duca. Toda esta experiencia que solamente es porque los animales no viven esto. Solamente los seres humanos vivimos un desencuentro con nuestra realidad. Todos los animales en el mundo, que es el mundo que más conocemos, el mundo de los animales, están perfectamente bien ubicados en su realidad. María, yo creo que la mayoría de ustedes han visto morir perros. Y los perros mueren, no mueren como nosotros. Todos paniqueados y todos llenos de miedo, un perro se echa… y no hace ningún escándalo, ni siquiera nada. O como mueren los elefantes, todos los animales mueren de una manera muy natural. Solamente nosotros somos una experiencia como si no somos de este mundo. Como si no somos de este mundo. O sea, no, no, no… Todos ustedes han sentido esta idea de que… Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Por qué me siento tan desubicado? Aunque todo esté bien en tu vida. Imagínate cuando están mal las cosas en tu vida, lo desubicado, que no se siente uno. Porque me pasa a mí esto, porque está enfermedad, porque me corren a mí, porque me tocó este chivecino que ya no lo aguanto, que pone la música de banda a las tres de la mañana y no me deja dormir, tengo tres días sin poder dormir, y tengo mucho trabajo, y todo tu discurso que haces del drama, de la existencia que traemos. Solamente los humanos no vivimos así. ¿Por qué? Porque dicen que no somos de aquí. Y después pone los siete famosos, los siete famosos resultados del Satipatthana. Estoy empezando por el final de breve, ¿eh? Este es el final. Hay siete resultados que dice Siddhartha Uttama, que logramos si realmente practicamos el Satipatthana, los fundamentos de las cuatro. Dice, primero, el logro de la sabiduría. El budismo es la única religión que plantea liberarnos a través del conocimiento y el entendimiento de la realidad. Todas las demás religiones, esto es una diferencia que tenemos con las demás religiones, que lo respetamos muchísimo, pero es una diferencia real, plantean la salvación a través de otros mecanismos, de la fe, de la purificación, del dogma, de prácticas. El budismo es la única religión que plantea la liberación del sufrimiento a través del conocimiento y el entendimiento de las cosas. Esa le llamamos aviduría. Dos, es la felicidad más grande, es la libertad insuperable. ¿Por qué habla aquí de libertad el Buda? ¿Por qué si yo me pongo a meditar en mi cuerpo, en mis sensaciones, en mis estados mentales, en los cinco darmas que vamos a ver, yo creo que hasta el domingo, ¿por qué si yo me pongo a meditar me vuelvo una persona libre, como dice aquí el tercer resultado de la práctica del Satipatthana? Porque nosotros, esa es también una hipótesis budista, no somos libres. Ahorita estamos absolutamente condicionados por nuestro karma, es decir, por nuestras acciones del pasado cuyos resultados se están reflejando en el presente y estamos completamente condicionados en el futuro, determinando las condiciones, las acciones que estás realizando en tu presente, en este momento. Y dos, estamos completamente avasallados por nuestras emociones. Las emociones van enfrente y nosotros vamos atrás. Reaccionamos, nos conducimos, respondemos a cada uno de esos diez estímulos después de haberlos experimentado. Somos como la carreta, ¿no? Y el burro es como que está empujando la carreta, es como tus emociones y tú estás arriba de la carreta. Y el burro se está yendo para la derecha, pues se va para la derecha. Te vas para la izquierda, te vas para la izquierda. Te vas a la depresión, te vas a la depresión. Te pones muy feliz, te pones muy feliz. ¿No? Estás triste, te pones triste. El burro te está definiendo tu experiencia de vida. O sea, las emociones ahorita nos avasallan. Nosotros no controlamos nuestras emociones, nuestras emociones nos controlan a nosotros. Por eso no somos libres. Y a estas dos grandes fuerzas, las fuerzas cárnicas y las fuerzas emocionales, le llamamos las tendencias que determinan tu experiencia de vida. Mientras no estemos libres. La libertad en el budismo, claro que también implica la libertad que podamos nosotros. Hay muchos países, muchos países, ahorita, ahorita, en 2023, que no pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí. Hay muchos países que si haces esto, vienen los soldados y nos fusilan a todos. Por eso es muy importante para nosotros conservar la libertad. Todo el término completo de la libertad. Hay que tener mucho porque las libertades se pierden. Hay países que en el siglo XX perdieron todas sus libertades y los estados y los gobiernos imponen una religión a la población y ya no pueden practicar otra. Imagínate cómo están esas personas dentro de ellos. Nosotros somos ahorita libres afuera de practicar todo esto, pero no somos libres en nuestras experiencias emocionales. Nos falta todavía ampliar nuestro espacio de libertad. Y para eso necesitamos entender qué es el karma. Necesitamos entender qué son las emociones para hacer. Y el Satipatthana nos ayuda mucho a esta posibilidad de ser libres de nuestro karma y libres de nuestras emociones. Yo no estoy diciendo que no tengas emociones. Lo que estoy diciendo es que tú vayas enfrente y las emociones vayan atrás. Y que tu destino lo definas tú conscientemente teniendo clara percatación de los resultados que tienen tus acciones. Nosotros ahorita no somos conscientes de los resultados que tienen nuestras acciones. Vivimos en un mundo de inconsciencias. Vivimos en un mundo de hábitos. Vivimos en un mundo de patrones mentales que creemos que es lo natural porque yo soy así. Mira, yo soy una persona muy enojona. No me hagas enojar porque yo soy muy enojona. No me hagas enojar. O yo soy una persona muy celosa. Cuidado que ustedes saben a otro o a otro porque... Y te has creado una identidad basada en esa emoción dominante que tú crees que eres. Y entonces pues ya no somos libres de definirnos quién verdaderamente queremos ser. Ya lo has hecho. Las emociones del frente y tú atrás. Karma y emociones son como barrotes de nuestra propia casa. Y lo peor de todo es que nosotros mismos nos hemos puesto esos barrotes. Haz de cuenta que estás en la babosa y vas tú y tocas la puerta de una cárcel y dices, oye, me quiero, quiero ser un preso. Y te metes y tú solito te encarcelas. Así es el karma en sus emociones. Es inventos de nuestra mente que nos han llevado a la absurda situación que nosotros mismos nos esclavizamos en ese karma y en esas emociones. Por eso el Satipatana se dedica básicamente a adiestrar nuestra mente para comenzarla a educar, para comenzarla a cultivar fundamentalmente la percatación de por lo menos tener conciencia de no ser nuestros propios encarceladores, de no ser nosotros los propios que creamos nuestros propios límites, de nos creamos nuestros propios conceptos o prejuicios y nuestro propio karma. La libertad es muy importante en el budismo. Y obviamente el cuarto dice un estado de paz. Y después me encanta el quinto. Dice lo sublime, auspicioso y lo maravilloso. Una isla y un refugio. Y llegar por fin en el séptimo, que aquí ya es más teología, le llamamos lo no nacido, lo no hecho, lo no cambiante, lo no condicionado. Y termina. Esta es la frase. A veces es mejor iniciar un estudio con el final que con el principio. Y el final en el práctica del budismo es llegar a decir algún día, si no en esta vida, en las vidas que nos quedan, llegar a un momento en que cada uno de nosotros podamos decir, se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y se te acabó el asunto aquí en el samsara. Se ha hecho lo que se tenía que hacer. Y a esta idea de que se ha hecho lo que se tenía que hacer, le llamamos iluminación. Hasta ahí. ¿Qué hay después de la iluminación? Ni idea. O sea, para nosotros se ha hecho lo que se tiene que hacer, es llegar al proceso de iluminación, a la irvana, y ya pues quién sabe qué. Desde el punto de vista de la geología budista, cada uno de nosotros vamos a lograr la iluminación. Aunque ahorita puede decir, ay, Toma, este calama está más loco que yo. Cada uno de nosotros algún día vamos a estar iluminados. Porque ya tenemos, ya tenemos el cuerpo, ya tenemos la conciencia, ya estamos en el mejor reino que podemos estar para lograr la iluminación. Muy bien, pues este es el final, nada más para que se den así una visión muy genérica de a dónde lleva el satipatán. Pues lleva a estos ciertos resultados. Lleva a la libertad, lleva al estado de paz. ¿Puedes? ¿Puedes? Patina, ¿puedes tener un incenso y me lo pones aquí? Sí, hay un aplauso aquí. Pon otro, me lo pones aquí, por favor. Te lo agradezco. Es que está un mosquito ahí en vivo y me distrajo. Eso es lo que queremos, esos siete factores. Cada uno de ustedes cuando lean estos siete factores o los siete resultados, pues tienes que ver qué es lo que más te interesa a ti, qué es lo que más te urge a ti en este momento. Esto no se trata de, gracias, se lo agradezco. No, 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 no se trata de cumplir los siete puntualmente. Ve tú, cada uno de nosotros tenemos nuestras etapas de vida y quizá ahorita tú nomás necesitas un de estos resultados y jolando muy a la tonta, o voy a desarrollar la sabiduría porque necesito ponerme a estudiar los conceptos, porque mis emociones. Quizá tú ya hiciste eso, lo que necesitas más bien es trabajar tu karma, tus acciones, cambiar de conducta, cambiar de... Cada uno de nosotros tenemos que tener más conciencia de qué necesitas en estos resultados. Bueno, vámonos entonces de nuevo al principio. A mí me gusta siempre ver los finales, menos en las películas, pero me gusta ver los finales a veces cuando compres un libro, yo sí te recomiendo que lean primero la conclusión y eso te va a dar muy buena cuenta si lo necesitas o no. Y ahora que están tan caros, pues ya no se van a comprar libros que se valen $600, pues no, ni los vas a leer que no te interesa. Bueno, pues lean la conclusión, lean el índice y la conclusión, con eso más que es suficiente. Y así te convence, pues ya lo compras. Ok, vámonos. Tengo unos apuntos aquí, pero no traemos ganas, con este calor no me dan ganas. Mejor les platico. La contemplación, miren, el concepto de meditación también es un concepto dudoso. Realmente cuando nosotros hacemos esto, lo que llamamos malamente meditación, lo que hacemos es contemplación. Meditación en Occidente hace más referencia a esta idea de que me voy a poner a meditar, me voy a poner a pensar. Tengo que meditar ese tema, porque no lo comprendo bien como tomar una decisión. No, la meditación tiende más a ser como reflexión, como un acto intelectual. Cuando nosotros hacemos esto, lo que hacemos más bien es contemplación. Es un concepto más adecuado. En tibetano se llama gom, si no mal no estoy de acuerdo. Y gom, es g-o-m, quiere decir familiarizarnos con estados mentales virtuosos. Todos nosotros estamos muy bien familiarizados y ahora tenemos postdoctorados en familiarizarnos con los estados emocionales negativos. Somos muy fácil. Los estados negativos, el odio, la ira, la depresión, la frustración, los nervios, el estrés, la tristeza, la melancolía, los celos, la envidia, la codicia, la ira, el odio, todos esos estados emocionales negativos no surgen en un trancaso. Fácil. Alguien se te hace así, tú le haces así. Alguien se sale la lengua y tú le haces la lengua. Alguien te ve feo y tú le veo feo. O sea, más rápido que un espejo contestas a las emociones. Pero las emociones positivas, esas sí nos cuestan. Ser pacientes, ser tiernos, ser amorosos, ser comprensivos, ser tolerantes. Tienes que ir con el psicólogo, tienes que venir a retiros para cultivarlas. ¿Puedo pagar 3,800 pesos para venir aquí? Ahí se puede liberar un poquito y ser un poquito más paciente. Pero para hacerte enojar, para ponerte triste, para que te enoje, lo haces en un segundo. Nomás que se te atreve a ser alguien. ¿Verdad? Nomás que... Ah, el incienso te está pegando. Ya se fue. No, es que le molesten el incienso. Ah, para ganar. Muchas gracias. Sí, bueno. Ajemisal. No violencia. A excepción de los mosquitos. ¿Verdad? Acá molesta la noche con los mosquitos. Bravo, ¿verdad? Se me olvida decirles, por cierto, la teoría de los mosquitos. Es que si te están molestando mucho un mosquito, vénganse aquí con toda confianza. Tomas un incienso, lo prendes y llévalo al cuarto. Y los mosquitos no les gusta el incienso, no sé por qué. Pero no les gusta. Y ya no vas a tener este problema. Yo lo voy a usar así. No vas a ver la cara de odio que me sale aquí. Bien. Entonces, estamos hablando de las emociones. Y todas tus emociones se expresan en tu cuerpo. Nuestro cuerpo está hecha de tus emociones. Y hoy en día se sabe perfectamente bien. Ya no hay duda alguna. No es un concepto no es o un concepto que todas nuestras emociones negativas producen enfermedades. De hecho, ya hay hasta una categoría del tipo de enfermedad de órgano y el tipo de emoción que está conectado con esa emoción. Un día tendríamos que hacer algo así. Un buen esquema de cómo cada órgano está expresando una emoción. Y como les comentaba ayer, el Buda, cierta utama, cuando comienza a enseñar el Satipatana a sus discípulos, a sus monjes, inicia por el cuerpo. Qué curioso, ¿no? Noten una religión o una gran filosofía empieza por lo más naco y por lo más normal que tenemos que es el cuerpo este. No empezamos por las estrellas, no empezamos por los cielos, no empezamos por los dioses, no empezamos por un gran... No. Empieza por tu cuerpo. Lo más sencillo, lo más tosco, como diría un economista, el producto interno bruto más bruto que tenemos en nuestra experiencia es nuestro cuerpo. Y por ahí empieza el Buda. Y esta primera parte, le voy a dedicar esta plática al cuerpo. A ver si... Se divide en seis secciones, ahí la tienen ustedes. La primera es la atención a la respiración, después viene la posición del cuerpo, ahorita lo vamos a ver. Después viene la atención clara de la comprensión, muy importante esta parte. Después viene el cuarto, que a muchos de ustedes puede resultar así, se llama la repugnancia al cuerpo. Ahorita les voy a explicar por qué viene esto. Después viene reflexión sobre los elementos materiales. Cuando hablamos aquí de elementos materiales, hablamos de la tierra, agua, fuego y viento, los cuatro elementos, ahorita lo vamos a platicar también. Y después viene las nueve contemplaciones en el cementerio, que también es toda una visión de cómo contemplar la muerte. Muy bien, pues empecemos por ahora y por el principio. Atención a la respiración. ¿Por qué en la mayoría, estoy en la página 15, ¿por qué en la mayoría, si no todos los prácticas meditativas, en el budismo? Y en el hinduismo también, podríamos decir, en el yoguismo, se usa mucho la respiración. Pues hay varios, hay varias explicaciones. Una de ellas, vamos a tratar de explicarlo con unas tres que pueden, hay más, pero estas serían las más. La primera es que cuando nosotros contemplamos, así voy a comenzar a hablar como está aquí el satipatán, no meditamos, cuando contemplamos, meditamos preferentemente, no siempre, pero se acostumbra uno a tomar un objeto de contemplación. Le llamamos el objeto de contemplación. El objeto de contemplación puede ser algo que está afuera y puede ser algo que está dentro de ti. Por ejemplo, puedes tú contemplar una estatua del Buda, puedes contemplar una estatua de Jesús, el Nazareno, puedes contemplar la estatua de Gandhi, si te gusta, puedes contemplar una flor, hay muchas personas que se acostumbran que es un muy buen método a contemplar una vela prendida, eso es muy padre, puedes llegar a niveles muy bonitos de conciencia también, puedes contemplar a todos los apasado que espero, que vas al mar por fin y te sientas y guau, estás contemplando y escuchando las olas, estás calladito, las personas pasándola de ti y tú estás sentado, sereno, gozando esa contemplación de las olas, del movimiento del mar, pues hay muchos objetos, la idea de la contemplación en esto es que tú definas un objeto externo virtuoso, virtuoso, porque cuando tú te enojas, cuando tú tienes ira, cuando tú tienes celos o envidia, estás escogiendo un objeto de contemplación no virtuoso, los objetos de contemplación no virtuosos nos producen perturbación mental, los objetos de contemplación virtuosos nos producen paz interna, y uno de los objetos virtuosos que tenemos a la mano ahí, ahí la tienes ahí, ahí, pues es tu respiración, si lo tienes aquí, ahora sí que la tienes enfrente de tu carota, no necesitas buscarlo por ningún lado y hay muchas técnicas, muchas de ellas están aquí expresadas por el Buda, hay muchas técnicas para generar una conciencia de percatación de cómo inspiras y cómo expiras, ese es la primera, el primer lugar de por qué, de por qué le damos tanta importancia a las respiraciones, de hecho, ese es el primer objeto y en el yoga lo van a ver ustedes mucho eso, las maestras o maestros de yoga, a mí me da risa porque yo, bueno, ¿y a poco uno se puede olvidar de respirar? No olvides inspirar, no olvides expirar, inspiro y expiro, están haciendo ejercicios, y no lo hacen porque se te va a olvidar respirar, porque el día que se te olvida respirar te vas a morir, sino lo están haciendo para que tomamos conciencia de cómo entra el aire y cómo sale. Y hay muchos, hay muchas maneras, una de las maneras más clásicas es la que presenta aquí el Buda, toma conciencia si esa respiración es larga, si esa respiración es corta, ¿no? Héctor toma conciencia si, si este, toma conciencia si estás, si estás inspirando con conciencia, expiro con conciencia, esta, esta inspiración es larga, esta expiración es corta, ¿no? Vas, vas como manipulando, a nosotros, yo le agrego un poquito aquí de, 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 podríamos decir de elementos, me gusta mucho enseñar a las personas que te fijen muy bien y más ahorita con el calor, pueden disfrutarlo mucho esto, cómo entra el aire, el aire casi siempre, inclusive con calor, casi siempre entra frío y seco y si te fijas muy bien el aire casi siempre sale calientito y húmedo y eso es lo que le llamamos la textura de la respiración y es una buena práctica de samadhi, de concentración, de ubicarte, a ver si, ustedes deben utilizar un metáforo, para que cuando lo hagas puedes visualizarte tú como un enanito, como una personita chiquitita y te sientas aquí en el medio de las narices y estás así como los cadeneros en los clubs, en los, los guaruras que cuidan que la gente que no quieren que entre a ese club o a esa, a ese bar no entre, son como los guardianes, estás como un guardián aquí y estás nomás viendo cómo entra y cómo sale, la textura, fíjense en la textura, ya ahí estamos en un paso más, no simplemente estamos conscientes de que estoy inspirando, no solamente estoy consciente de que estoy expirando, sino estoy consciente de la calidad de la textura del aire cuando entra y estoy consciente de la textura y la calidad del aire cuando sale y van a encontrar una inmensa diferencia, hasta la que está, es esa rutaria, es poco, es esto, ¿sí? en el budismo zen ellos acostumbran poner ese monito de conciencia aquí abajo, aquí en la pancita, ¿no? y ellos procuran tomar conciencia de la respiración hasta en el tórax, ¿no? cuando la inflamamos y se desinflama, ¿no? nosotros tenemos mala cultura de irnos a las fosas nasales, pues depende de las de las escuelas. Y después dice, hay una repetición en todos los cuerpos de las seis partes que van a escuchar ustedes, dice, estamos conscientes de lo que está externo y estamos conscientes de lo que está interno. ¿De qué habla aquí el Buda? De esto de interno y externo que se va a repetir en todas las secciones, quiere decir que la práctica de atención plena, ¿se acuerdan ayer que hablamos de los cinco estímulos externos y los cinco estímulos internos? No se les olvide todo este retiro, porque eso es lo que vamos a estar haciendo, es estar con tu respiración, es externa, un poco la maestra Amanda lo comentó ayer o hoy, ¿no? Tomamos el aire del universo y lo hacemos interno, eso le llamamos vida, esa es tu vida, y después lo expulsamos, eso es lo externo. Y también dicen otros autores que esto interno y externo es tomar conciencia de que así como yo respiro, que es mi mundo interno de la respiración, las demás personas también están respirando. Yo tengo que tomar conciencia que cada uno de ustedes está respirando ahorita, no solamente tomo conciencia de mi respiración, si comienzo a tomar conciencia de la respiración de cada uno, eso sería observa la respiración externa, todos los animales, todos los seres sintientes, bueno, que tienen cuerpo, que tienen cuerpo físico, porque hay seres que no tienen cuerpo físico, pero todos los seres que tienen cuerpo físico respiran y comenzamos a tomar conciencia. Fíjense que les voy a poner así como anexos a cada porque aquí está lo que dice Buda pues ve mejor les agrego yo ahí cositas. Fíjense que interesante hay un concepto sánscrito que se llama Pema Pema quiere decir algo así como empatía, quiere decir como conecte, conexión, quiere decir este toco, ahí me faltan palabras, pero Pema se fundamenta en lo que tú ves de igualdad con los demás seres sintientes. ¿Y qué vemos cuando nos conectamos con un ser sintiente? Y ser sintiente aquí estoy hablando de seres humanos y de animales, de personas, de entidades que tienen cuerpo físico. Lo primero que vemos es en un perrito, en un gatito, en los pájaros, en los lagartos, en las hormiguitas, todos estamos y eso es lo que nos unifica en una primera instancia hacia todos los seres sintientes y eso nos empatiza. Por eso en los preceptos, hablando de los voy a aprovechar el viaje, hablando de los preceptos, el primer precepto, son cinco preceptos los que ejercemos como budistas laicos, los monásticos tienen otro tipo de preceptos, los bodhisattvas tienen otro tipo de preceptos, pero todos cumplimos cinco preceptos, que los vamos a ir viendo a través del retiro. Pero el primero de ellos se llama Ahimsa, en términos coloquiales es el precepto coloquialmente llamado no matar, pero el precepto de Ahimsa tiene una implicación mucho más del que no matar, es no dañar todo aquello que respira, no dañar todo aquello que, por más repugnante, por más chocante, por más odio que tengas de eso quieto, nos abstenemos. ¿Por qué? Porque esa entidad que está respirando está siendo exactamente una cosa igual que tú, está viviendo por la respiración. Y entonces cuando vemos el mosquito, cuando vemos la cucaracha, cuando vemos el ratoncito, cuando vemos, no sé, cualquier animal más grande, la gallinita y todo, inmediatamente nos abstenemos de hacerle daño al culo. Ellos se llaman Ahimsa, que en términos coloquiales se traduce como no violencia. Pero la primera con el que hacemos con un servigo es la respiración. Y por ahí inicia el cultivo de la compasión y el amor al prójimo. No solamente estamos meditando y tomando conciencia de nuestra respiración, que es muy bueno, que por ahí iniciamos, sino que empiezas a darte cuenta que las demás personas también respiran igual que tú. Y que esa persona que tanto odias y que te mal y que tanto ir a tener también está respirando igual que tú. Y que esa persona que también amas, que también quieres y adora, también está respirando igual que tú. Y que esas personas que hayan afuera y que son tus desconocidos y que son tus etcétera, también están respirando igual que tú. Y eso te iguala a todos los seres sintientes. Por eso el Buda en esta primera contemplación del cuerpo empieza con la respiración. Tiene una implicación inmensa, inmensa, inmensa. Dice, así vive contemplando el cuerpo en el cuerpo, interna y externamente. Vive contemplando los factores del origen del cuerpo y vive contemplando tanto los factores de origen como los de distribución del cuerpo. O tiene conciencia de que hay un cuerpo, en el grado necesario para el conocimiento y la atención que vive con independencia. Ojo con esto, eh, estoy hablando desde el último párrafo ahí en la página 16 antes de llegar punto 2. Y vive con independencia sin apegarse nada en este mundo. Híjole, este hace ser trancaso final. ¿Cómo la conciencia de nuestra respiración, de nuestro cuerpo nos puede llegar a un nivel de liberación tan poderoso como decir y vive con independencia sin apegarse a nada en el mundo. Y aquí si quisiera aclararles este muy bien para que no se malinterpreten. Y después termina diciendo monjes, así es como un monje vive contemplando el cuerpo en el cuerpo. Percatación sati maifunes como le quieras llamar es una conciencia elevada al cuadrado. No nomás se trata de que estés consciente de que estás comiendo. No nomás se trata de que estés consciente que estamos caminando. Porque vamos a hacer meditación caminando. A ver, bueno, porque cuando estés solecito me violento. A ver si tarde o noche podemos hacer una caminata meditación. no solamente se trata de que estés consciente de que te estás vistiendo que te estás bañando que estás trabajando que estás platicando que estás yendo al baño que estás corriendo que estás yendo al cine. Se trata de un doble consciente de que estoy comiendo comiendo se trata de estar consciente de que camino caminando estás consciente de que estoy pensando pensando La conciencia, la percatación, el mindfulness, no nomás es estar consciente y ya, es estar consciente de la conciencia. Ojo con esto, ¿eh? Esto es lo que llamamos sati. Es la conciencia elevada al cuadrado. Te das cuenta que estás sentado, sentando. Te das cuenta que estás pensando, pensando. Te das cuenta que estás oliendo, oliendo. Te das cuenta que estás viendo, oliendo. Y en este mismo párrafo, y lo va a restar, lo que voy a retomar un poco a la plática de ayer, lo que trata de decirnos Buda, a través de la contemplación, en este caso de la respiración, es que todas tus experiencias, todas, sin excepción alguna, tienen causas y condiciones que lo originan, tienen otras causas y condiciones que lo desarrollan, y tienen otras causas y condiciones que lo colapsan. Inicio, llego al máximo, colapso. De hecho, cuando nos muramos, todos nos vamos a morir, no te preocupes, unos antes, otros después, todos nos vamos a morir, vamos a hacer esto. Y vas a expirar, y tus pulmones van a colapsar, y no vas a poder expirar. Y ojalá todos muramos bien, felices y en paz, y no muramos en un evento violento o de accidente, que todos podamos morir, viejitos y contentos, pero que podamos morir con mucha conciencia. Entonces, y un día, y comiénzalo a hacer ahorita, por eso, por eso, meditamos en la respiración. Porque un día, ahorita estás, ah, pues qué padre, ¿no? Entra y sale, pero un día va a entrar, y va a salir, y ya no vas a poder entrar. Tienes que tomar conciencia de eso. Por eso a veces hacemos muchos ejercicios, otros de, ¿inspiro? Aguanto cuatro o cinco segundos, ¿expiro? Porque estamos ahí ensayando, estamos ya familiarizándonos en un momento en que te va a suceder eso. Te va a suceder eso. ¿Vimos? Todos los nacidos mueren. Y esa es la gran importancia, ahora sí puedes tener muy clara tu conciencia, de por qué meditamos tanto en la respiración. Porque ahí se origina todo, ahí se desarrolla todo. Y ahí comenzamos a crear un ámbito de desapego. Dice aquí Buda, terrible es lo que dice, se desapega de todo el mundo. Está hablando de la muerte. Está hablando de que un momento, por más que tú te aferres, más que tengas apego a tu familia, a tu dinero, a tu ropa, a tu cabello. No, estoy hasta muy liberado de eso. A tu pareja, a tus amigos, a tu profesión. Por más, lo vas a tener que dejar algún día. Y eso es, el concepto a mí de desapego no me gusta a mí. Porque en español, y en inglés también, en español, desapego quiere decir como, ¿qué no te importa? Así nos decían, bueno, nuestras mamás, no sé si ahora los mamás decían eso, yo creo que ya no, ya ni dicen nada. Nuestras mamás decían, cuando uno se clavaba, ¿no? Cuando tenías sus primeras novios, o novios, ¿no? O te ponías a leer los cinco tomes de Harry Potter, ¿no? Y ocho, nueve horas diarias. No, te decían, desapegate de eso. Entonces, el concepto de desapego de nosotros es más bien un concepto como, como importa madrismo. No, que no te importe. Y no el concepto de, en sánscrito, a mí me gusta mucho recorrer, recurrir, perdón, al sánscrito, porque me explica mucho mejor las cosas. En sánscrito esto se llama niroda. Y niroda quiere decir estar libre de aferramientos, de deseos neuróticos. Más que desapego, aquí se está traducido como desapego, porque aquí lo señala, pues, las malas traducciones que a veces hacemos del sánscrito, pero más bien aquí podríamos nosotros hablar más bien de ser libres en cuanto a nuestros objetos de deseo de apego. Y esto es muy importante para nosotros los guayistas laicos, porque para los monjes es otro rollo, pero para nosotros es muy importante saber disfrutar tus objetos de deseo. No estarmos peleados con los objetos de deseo. Todo lo que, ojalá, todos, cada uno de nosotros aquí fuéramos completamente felices con nuestros objetos de deseo, sean familias, parejas, tu trabajo, tu economía, tu auto, tus carros, tus viajes, tu ropa. Ojalá todos tuviéramos esa posibilidad de tener objetos realmente de deseo, porque lo quiero, porque el objeto de deseo es una querencia, de lo que queremos que sobreviva, que se cuide. Por eso pintamos nuestras casas, por eso vas y compones tu carro, por eso a veces te vas, pues ahora ya no, porque ya estás aquí, pero vas al vapor, etcétera, ¿no? Para conservar bien tu cuerpo. Por eso cuando te enfermas tomas tu medicina, porque quieres, porque tienes un objeto de apego, y ese objeto de apego te da placer, y ese placer te da gozo en la vida, te da sentido a tu vida. No queremos renunciar a eso como nuestros laicos. Lo que renunciamos es a la idiotez de creer que ese objeto de apego va a vivir una eternidad. Que no va a cambiar, o que no va a morir, o que no se va a desaparecer, o que las personas no te dejen de amar, te van a dejar de amar algunas personas, de que tú amas mucho, te van a dejar de amar, y tú vas a dejar de amar también a otras personas. Porque estamos cambiando cada día. Entonces, lo que queremos hacer es, mientras podemos nosotros desarrollar nuestros objetos de placer y de deseo de manera sana y realista, pues sí desarrollarlos, pero a sabiendas que eso tiene sus límites, tiene sus fronteras, y está condicionado con impermanencia. Y a eso le llamamos miroda, ser libres de conectarte con tus objetos de deseo de manera no condicionada y de manera realista, no con la ilusión de que son permanentes, fijos, sustanciales, eternos, que siempre van a estar ahí para mi función, para mis deseos, para mis intereses, para mis necesidades. Y saber que eso cambia. Y que eso algún día puede retirarse, o un día tú retirarte de esa situación. Y es lo que podríamos llamar nosotros sin apegarse a nada en este mundo. Porque sabemos que toda nuestra experiencia es completa y absolutamente impermanente. Casa, familias, trabajos, apellidos, cuerpos, narices, ojos, todo eso va a colapsar. Y ese es el caso de la respiración. ¿Ya se dieron cuenta lo mayúsculo que es simplemente sentarte y comenzar a tomar conciencia de cómo es el aire y cómo sale? Estás tocando la esencia de tu vida. En la respiración. En la respiración consciente. La acuerda es que estamos cultivando conciencia de la conciencia. Estoy consciente que expiro, inspirando, estoy consciente que expiro, inspirando. Hay otras técnicas también que favorecen esta sati en la respiración. Por ejemplo, que es, lo usamos mucho también nosotros, que es contar. Hay diferentes maneras que contamos. La principal es contar. ¿Cómo? Si tú tomas conciencia de cómo hablas, nosotros hablamos expirando. ¿Se inspira? Es muy difícil hablar expirando. Tienes que hablar, hablamos expirando. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, la expiración es mucho más vida. ¿No? Estás, ofreces, ofreces. Cuando tú hablas, estás ofreciendo tu vida a los demás. Estás ofreciendo al mundo. Entonces, la primera recomendación es que contemos las expiraciones. Uno. Y aquí la inspiramos, nos callamos. Dos. Tres. Y lo ideal es contar la expiración desde el inicio hasta el final. Y ya termina toda tu expiración y ahí para. Dos. Y eso dice, si hasta uttama, no nomás en este suta, si en otros muchos sutras, esa es la clave para tranquilizar tu mente. Y eso, dos es invento del budismo. Ese es un invento del hinduismo, hace, de los yoguis, hace siglos y siglos se sabe que controlando nuestra inspiración podemos crear un estado de paz mental. Sí, más esfuerzo más que la respiración. Hay diferentes tradiciones. Hay personas que cuentan del uno al diez. Para mí creo que los occidentales tenemos más la cultura de los diez, ¿no? Somos decimales. Nos gustan mucho los decimales, diez. ¿Cómo calificamos del uno al diez? Tenemos mucho esa cultura del uno. Y lo mejor es contar tus respiraciones del uno al diez. Hay otras tradiciones que cuentan hasta el veintiuno. Hay otras tradiciones, siempre, principalmente, que cuentan hasta el ocho. Pero yo creo que para nosotros lo mejor es el diez, porque es lo más familiarizado que estamos. El segundo método de conteo de la respiración es el conteo doble, que es inspiro uno, inspiro uno, expiro dos, inspiro dos, inspiro tres, inspiro tres. Si eres una persona muy distraída, con una mente muy distraída, no es lo que estás de la pasada, platicando mucho contigo mismo, te recomiendo mucho porque aquí sí no dejas que la mente se abra un espacio vacío. No es uno, 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 dos, dos. Y ahí sí la mente la tenemos completamente ocupada y no abrimos espacio para que entre ningún pensamiento, ninguna idea ni nada. Uno, uno, dos, dos. El otro método, tercero y último método de conteo es contar, es ir escalando el conteo. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahí sí te puedes ir al diez o al veintiuno, al que mejor te acomodes. Y esos son los tres métodos más recurrentes en la respiración, en el conteo de la respiración. Aquí lo que estás haciendo, cuando hacemos este tipo de ejercicios de concentración en la respiración, lo que estamos haciendo es cultivando, cultivando, cultivando la cualidad de concentración de tu mente. Es lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque esta cualidad de concentración que se llama Samadhi, después vamos a agarrar esta experiencia de saber concentrarnos y después vamos a comenzar a ir a utilizar esta concentración para explicarnos el sufrimiento, para explicarnos lo que es la paciencia, para explicarnos lo que es la ira. Y tienes que saber tú concentrarte en un objeto mental o una emoción mental y quedarte ahí varios minutos, varios minutos, para que comiences a contemplar tu mundo interno de manera mucho más fija y mucho más concentrada y no con una mente de divagancia o una mente de distracción. ¿Qué es lo que hacemos toda la vida? Ay, me siento mal. ¿Por qué me sentí mal? Ay, no he desayunado, voy a desayunar hacia mi huevito, me he hecho más que machaca, que no sé qué. Ya. Cuántas veces, cuántos minutos, no, cuántos segundos te puedes concentrar en una emoción tuya sin buscar huir, sin buscar salirte, sin buscar distraerte. Máximo dos, tres segundos. Y ya anda, pero, pero, y más si es una emoción desagradable. Corriendo a comprar a Loxo tu chocolate. Prendiendo a todo el volumen tu televisión para ver el Netflix. No, que ya está, ya está fuera del Model Next. Vamos a hablar de Tiz Delay. Prendas tu, Amazon. ¿Verdad? Sé sincero, sé honesto contigo. ¿Cuánta capacidad tienes de concentrarte en aquello que te lastima? De manera ecuánime, respirando, consciente, tranquilo, sereno, claro, luminoso, amoroso, aceptando, fluyendo. ¿No? Salgo, internamente estoy hablando y externamente también. Por eso, cuando enseñamos la meditación en la respiración, estamos, el Buda nos está enseñando que necesitamos saber sentarnos sobre un elemento mental y saber quedarnos ahí sin huir, sin divagar, sin distraerte. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de eso? No distraer, no distracción, no distracción. Tres veces lo tuvimos que repetir, no distracción. Así es la meditación en la respiración. Tú eres mi reloj. Ya son las soluciones. Vamos a dejar para mediodía las posiciones del cuerpo. Nos faltan todavía cinco secciones de esta primera parte. Ok, vamos a descansar. Nos vemos a las once y quince en punto, por favor, para nuestra meditación del mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!